¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para afuera? Ajá, ¿vas para afuera? Ajá, Vicky. ¿Para, porra? Vicky, ¿dónde andas? Vicky. Hola, hola. Hola, hola, Vicky. ¿Dónde andas? Vicky, ¿dónde estás? Vicky. Vicky. Vamos, venga, vámonos para adentro. Véngase, vámonos. Vicky, hello, hello. Vicky. Hola, ¿de dónde vienes? ¿Ah? ¿De dónde vienes? ¿Andabas por la calle? Ay, Vicky. ¿Vienes de pasear? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Dime, 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 ¿dónde fuiste? Vicky. Hello, hello. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Urra. Urra. Hola. Hola. Vicky. Urra. Urra. ¿Qué has hecho? ¿Qué estamos haciendo? Vicky. Urra. 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 ¿Por qué llora la Vicky? ¿Por qué? Por ahí, por ahí, por ahí... Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? ¡Ahora! ¿Quién la regañó? ¡Aah! ¿Qué mire? ¿Qué mire? ¿Por qué, vicky? ¿Usted quiere chiquitos? ¿Vaya? ¿Cómo está? ¿Qué mire? ¿Por qué? ¿Qué mire? Urra. 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 ¿Qué mire? ¡Feliz cumpleaños a ti, Vicky! ¡Vicky! ¡Hola, Vicky! ¡Qué bonito, bonito! ¡Hola, Vicky! ¡Qué bonito, bonito! Vicky está feliz porque va a salir. ¡Vicky, vámonos! ¿Vamos para adentro? ¡Vamos para adentro, Vicky! ¡Vamos para adentro! ¡Let's go, let's go! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, camina! ¡Hace ejercicio! ¡Tiene que hacer ejercicio! ¡Vamos! ¡Good girl, good girl, Vicky! ¡No! ¡Tienes que caminar! ¡No! 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 ¡No!